Está temblando en este momento en Palacruz, miren cómo se mueve el barco, donde bajamos las unidades. Todo el barco se mueve. Se está saliendo el agua. Se está saliendo el agua. Se está saliendo el agua del mar. Se va a salir el agua, se va a salir el mar, mira. Corre, corre, que se está saliendo el agua. Se está saliendo el mar, güey, mira. Mira cómo se sale el mar. Mira. Ya se rompió la placa, mira, la rampa se atrabó ahí. Todo el barco se mueve. Está temblando bien feo, güey. Tembló gacho, güey. No, sigue temblando. El mar se salió. Ahorita se huyó el nivel y se salió. Le digo a ese vato, mira cómo hace la puerta. Mira cómo hace la puerta, mira cómo hace la puerta. Sí, entonces va para adentro. Sigue temblando, güey. Cuidado, cuidado, cuidado. Para acá, para acá, para acá. Para acá. Para allá, para allá. El agua, el agua, el agua. Mira, ahí se viene, ahí se viene otra vez. No, yo acabé por el agua. Pero sigue temblando. Sí. Sigue temblando. No, esa madre se movía bien feo. Ese tubo. Sí. No, pero ya escucho. Oye, el de Mitre, ¿cómo era? Sale familia. Así están las cosas en el barco. No se puede controlar.